Hola, mi nombre es Jean Lucas y estas son 15 cosas que probablemente desconocías del cuerpo humano. 1. El esqueleto humano consta de 206 huesos. 2. La hematohidrólisis es el rarísimo fenómeno que se produce en momentos de excesiva tensión, presión, ansiedad o estrés en donde el cuerpo suda sangre. Se debe a la dilatación de los vasos sanguíneos y su ruptura. 3. Poseemos un total de 32 piezas dentales incluyendo las molares, premolares, caninos e incisivos. 4. Tenemos 24 costillas, 12 por cada lado, 22 de ellas rígidas y 2 flotantes. 5. El hueso más pequeño del cuerpo es el estribo, se encuentra en el interior del oído. 6. El hueso más grande es el fémur, se encuentra en las extremidades inferiores. 7. El hígado es la glándula de mayor tamaño en el cuerpo. 8. El esmalte de los dientes es el tejido más fuerte del cuerpo. 9. El estómago es la zona de mayor acidez del cuerpo, es capaz de disolver una aguja. 10. La vena cava es la vena más grande del cuerpo. 11. La vena pulmonar no lleva sangre al corazón. 12. La vergüenza y la ira son sensaciones y sentimientos que hacen que la sangre fluya a la cara. 13. El corazón y el diafragma son los dos únicos músculos que trabajan durante todo el día sin descansar en toda la vida. 14. La temperatura normal del cuerpo debe estar entre 35 y 37 grados. 15. La enuresis es la falta de control en la orina. Si te gustó dale puñito con pulgar arriba y no olvides suscribirte. Mi nombre es Gianlucas y nos vemos en el próximo video.